TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Ovacionado el expresidente de Uruguay, José Mujica, en su intervención en la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Más de 5.000 personas lo escucharon hablar del valor de la vida, el proceso de paz y el papel de los jóvenes en América Latina. Un herido leve deja incidente en una fábrica de calcetines cerca al Cerro Nutibara. Un muerto y cinco heridos deja el desplome de la loza de una obra en la sede del ITM en Boston. A partir del sábado y hasta febrero de 2016, permanecerá cerrada la calle 1A Sur por trabajo de las obras de valorización en el poblado. Juzgado administrativo suspende cobro del impuesto de semaforización en Medellín. La medida sigue vigente en los demás municipios del Valle de Aburrá. Las millonarias sumas que se mueven alrededor de la industria vehicular. Cuarta entrega del informe especial sobre movilidad. En nuestro radar urbano, conozca cómo lucen las entrañas de Parques del Río. Lluvias de las últimas semanas incrementan nivel de los embalses, pero no se puede bajar la guardia en el ahorro, advierte EPM. Selección Colombia esta tarde ante el campeón de América, con la ilusión de mejorar su juego y sacar un buen resultado. Chile sale como favorito para el partido de hoy, pero mantiene su respeto por la Selección Colombia. Jornada chapada en oro para Antioquia. En el balonmano, en el tenis de campo, en el ciclismo, en pista y en el tiro con arco, llegaron más metales dorados para los paisas. Y hoy, de postre, cómo vestirse para el éxito. Corpus Lab representa a Medellín en la Bienal de Danza de Cali, el evento más importante de su género en Colombia.